Matías está tomando el nuevo Fuse Tea. Una fusión refrescante que naturalmente combina lo bueno del té con el riquísimo sabor a durazno. A Matías le encanta, porque él también es una fusión. De su papá actor y su mamá, ambientalista. Eso es del papá. Y eso, de la mamá. Proba el nuevo Fuse Tea, la más rica fusión de té y sabor a fruta.